¿Qué les parece ahora si vamos a Artenato? Al nuevo Artenato de este año, hermosísimo, hecho con mucho amor, mucho cariño y mucho sacrificio por Nancy y ahora, bueno, va a trabajar desde ahí. ¿Qué les parece si la vemos trabajar? Adelante, por favor. Buenos días, ¿cómo están todos? Espero que con muchas ganas de empezar este año acá en el nuevo atelier, con mucho espacio, mucho lugar para trabajar. Tenemos a Hernán que nos vino a grabar, mando un beso a todo el piso, a los chicos, a Patricia, bueno, y al querido público. Vamos a ver en esta oportunidad un cuadro que, fíjense, casi acuarelado, de los estilos que yo les vengo proponiendo siempre, de que la línea no sea la línea porque sí. Es un cuadro que, si bien es acuarelado, tiene muchas líneas verticales, los cuales indican mucha estructura, mucha decisión, mucho carácter masculino. O sea que a pesar de esa acuarela, a pesar de esa línea cromática así, tan tenue y tan suave, sigue dando una idea de decisión. Bueno, vamos a trabajar. Primero tenemos una esponja húmeda. Como les digo siempre, la esponja que no esté chorreando, que esté húmeda. Y tiene que ser una esponja preferentemente de alta densidad. Las que se usan para la cocina, del lado que no es verde ni fucsia, están muy bien. Y si no, cualquiera que compren que sea más bien durita. Con formas preferentemente geométricas, que les van a dar a ustedes la libertad casi de un pincel. La esponja directamente sobre el color, fíjense de esta manera, y van a la tela. Y empiezan a pasar, no se nota porque es blanco, así que enseguida lo he hecho con el ocre. Fíjense, esponja y ocre. Y empiezan a dar en forma vertical con la esponja. Vean esto. La esponja está ahí y con la mano simplemente acompaño, no presiono. Yo les digo siempre a mis alumnos, no te vas a duchar, no presiones la esponja, recta. Y simplemente acompañas. Dejo la esponja en un costado y tomo una pinceleta. Recuerden siempre que el vehículo del acrílico es el agua. Si ustedes no tienen el pincel mojado con agua, no camina. Entonces, tomamos una pizca apenas. Fíjense, cuando digo apenas, ¿ven el pincel? El pincel es nada de azul cerúleo y nada de magenta. Si yo le pongo mucha cantidad de pintura, me va a quedar el cuadro azul cerúleo y magenta. Y la idea es que quede esa acuarela, que la fusión del magenta y del azul cerúleo hace casi un lila. En el medio del pincel pongo blanco. Fíjense esto, me va a quedar de esta manera. Lo toma la cámara, es azul cerúleo, blanco y magenta. Y al tenerlo así, directamente, empiezo a dar pinceladas verticales. Fíjense el poder cubritivo que tienen los acrílicos, como enseguida me tiñe de color. Vengo y recurro al blanco rápidamente. Y con el blanco, esfumo. Noten que no va de punta a punta. Es simplemente dar la idea de ese movimiento de amanecer en sectores que no lleguen ni hacia arriba ni hacia abajo. Hasta que se les vayan formando los lilas. Entonces, de esta manera tienen resuelto el fondo y tienen resuelta la primer capa. Acuérdense que yo siempre hago tipo capa. Ahora vamos con una espátula a tomar el tierra de sombra natural y directamente vamos a dibujar. Con la espátula pongo el sombra, fíjense, y hago el horizonte. Con el mismo sombra, triangularmente, hago eso que parece un barquito. Con el mismo sombra dibujo, como en la escuela primaria, la casita típica del colegio. ¿Se acuerdan de la casita típica que hacíamos? Pero con una espátula. De este modo. Ahí la planteo. Y empiezo a bajar con el sombra para darle formita al techo. Con el mismo sombra hago los mástiles. Con el mismo sombra hago el follaje. Y luego tomo el blanco y vengo a dar las diferencias de tonalidades. Para hacer los reflejos del agua, para hacer los reflejos de la vegetación. Y con el ocre ilumino. De esta manera. Vamos al cuadro terminado para que lo puedan ver. Espátula en tierra de sombra, espátula con el blanco y espátula para iluminar algunos toques con el ocre. La casita dibujada con espátula, planteada primero con sombra, luego con ocre y algunos toques de blanco. De esta manera dibujan el barquito en forma triangular, la casita a fuerza de espátula y el otro barquito que está acá. Lo único que les quedaría por ver es la vela. Tomo acrílico blanco, me coloco sobre la vela y hago un movimiento ondular. Como acá. Fíjense. Marco la espátula y el movimiento es ondular. Y les queda planteado lo que sería una vela. ¿Está bien? Lo vuelvo a marcar. Bueno. Espero que les haya servido, que les haya gustado, que lo practiquen. Pruebenlo en otros colores y nos vemos en la próxima. Un gusto. Rosario Arte. Única sede Ciudad de Rosario. Informes e inscripción 0341-464-2909. Atención que tengo que darle las novedades de proveeduría de arte. Ustedes miren mientras yo les cuento. Promo un atril, más bastidor, 40 por 60 centímetros, más caja de 12 óleos, más caja de 12 acrílicos, más paleta con pinceles y espátulas a solo 250 pesos. Les recuerdo las direcciones, Avenida Córdoba 3137 en Capital Federal e Hipólito Yrigoyen 15 en Martínez. El teléfono para comunicarse es el 4961-9417 o por mail proveeduriadearte.hotmail.com Así que ahí los esperan. Se terminó el día, se terminó este viernes y lo único que me resta decirles a ustedes es muchas gracias siempre por las palabras, por los alientos, por el apoyo, por la continuidad, por entender tantas cosas que a veces es increíble que ustedes las puedan entender y otras personas no. Muchas gracias por el cariño sobre todo, el cariño sobre todo que recibimos todos los días de ustedes. Les mando un beso enorme, quiero que tengan un hermoso fin de semana y una hermosísima semana. Hasta el próximo viernes. Un beso. Hasta el viernes. Chau.